Música Su diseño se inspira en la fuerza y velocidad de los jugadores Simboliza el poder y la magnitud de nuestro país Está fabricado con el esfuerzo digno de la victoria en el deporte más hermoso del mundo El trofeo de campeón de la Liga Profesional de Fútbol de Ecuador 2019 Música 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 Gracias por ver el video.